Nuestro planeta Tierra está ubicado en uno de los tantos sistemas solares de la Día Grátida. Junto a una decena de planetas, la Tierra constantemente irradia un campo de energía electromagnética, igual al de nuestro corazón, logrando así una conversación única con el universo. No es casualidad que los registros más fuertes de energía que lanza nuestra Tierra provengan de lugares como el Amazonas en Brasil, donde habitan la mayor concentración de seres vivos. Esta noche el sistema solar y el universo entero están a punto de presenciar una descarga de energía nunca antes vivida. Después de 15 años, diferentes caminos, emociones y sentimientos en millones de corazones por todo el mundo, por fin se reencuentran. En un instante romperemos juntos todo tipo de fronteras. Será una explosión de amor que retumbará por todo el universo hasta la eternidad. La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!